Estoy con Emilio Zelaya, bueno, con un gol cerraste un año que seguramente va a costar mucho igualar, ¿no? Campeonatos, 31 puntos ahora. La verdad que sí, un año soñado para nosotros, inolvidable, para el club también, creo que nunca nos vamos a olvidar de este 2012, y bueno, cerrarlo de esta manera, creo que era lo que nos merecíamos, y bueno, ahora creo que son las mejores vacaciones de toda nuestra vida. Ahora, ¿cómo haces para no pensar durante esas vacaciones en lo que se viene, en la Copa Libertadores, por ejemplo? Imposible, creo que es el sueño de todos, el equipo demuestra que cuando está bien, puede dar pelea en cualquier lado, y bueno, hay que descansar, y un solo objetivo el año que viene es que sea una buena Libertadores. ¿Qué porcentaje hay entre técnicos y jugadores en estos logros? No, muchísimo, es un conjunto junto con los dirigentes, con Julito Rondona, que todos estamos bien, estamos en armonía, sabemos lo que queremos, y sobre todo somos ambiciosos, creo que por más que anduvimos muy bien el torneo pasado, este no nos conformamos, y fuimos por más y lo logramos. Emilio Solaya, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a todos y a mi familia en Tucumán.